Asegurados ocho presuntos integrantes de estructuras del ELN vinculados a la financiación y ejecución del atentado a la Escuela de Cadete General Santander, varios capturados son del Departamento de Arauca. La Fiscalía General de la Nación, a través de un equipo de fiscales a cargo de la investigación por la planeación, financiación y ejecución del atentado terrorista a la Escuela General Santander, sucedido el 17 de enero de 2019, donde fallecieron 22 cadetes y 89 más quedaron heridos. Le formuló imputación a ocho personas que fueron capturadas el pasado 2 de julio, como presuntos responsables de estos hechos, quienes no aceptaron cargos. El abundante material probatorio obtenido en el trabajo investigativo articulado de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, permitió judicializar a ocho personas señaladas de participar en la acción terrorista contra la Escuela de Cadetes. Con los elementos materiales probatorios recolectados por la Policía Judicial, la Fiscalía demostró la inferencia razonable de participación de estas ocho personas, así como la gravedad del delito y la protección de la comunidad. Por la supuesta responsabilidad en la planeación y ejecución del ataque, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a Andrés Felipe Oviedo Espinel, alias Jesús O'Barbas y siete más. Un juez de control de garantías de Bogotá decretó medida de aseguramiento en centro carcelario a seis de ellos, entre estos a Andrés Felipe Oviedo, alias Barbas. Asimismo, ordenó a dos de ellos medida de aseguramiento domiciliaria. El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, continúa con su compromiso de adelantar investigaciones de manera reservada, determinante e implacable contra las estructuras criminales que, en este caso, el ELN enlutó a 22 familias colombianas y a la institucionalidad. Por solicitud del fiscal del caso, Jesús O'Barbas, Maco, Jessica y Toño recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que Carlos Arturo Marín Ríos, alias Marín, fue cobijado con detención domiciliaria en atención a su edad y una condición especial de salud.